Febrero 6, 2017 Un inquieto reportero de espectáculos intenta reincorporarse a los medios de comunicación después de estar alejado por un largo tiempo para dedicarse a cuidar a la persona que más ama su mamá En el trayecto se da cuenta que el mundo del espectáculo había cambiado la llegada de las redes sociales la apertura de las televisoras la incorporación de nuevos medios de comunicación y la forma de hacer periodismo ahora era diferente así que era momento de continuar el camino y Jorge Carvajal lo sabía y el sitio un medio digital que se encontraba en auge YouTube y aquí comienza la aventura Hola que tal mi nombre es Jorge Carvajal y estamos aquí en Productora 69 en nuestro canal de YouTube muy contentos de empezar esta aventura llamada En Shock Junto a Rafa Suárez y Carlos Alberto comienzan esta aventura llamada En Shock El reto lograr un primer suscriptor al canal de YouTube Productora 69 casa donde se alojaría el programa En Shock A partir de ese momento comenzaron los cambios Productora 69 presenta a Jorge Carvajal y Carlos Alberto En Shock Información Entretenimiento Exclusivas Buen Humor En Shock Pues los mismos seguidores del canal fueron dando la pauta de cómo hacer el programa Como chacal en antro fresa Como sol en día nublado Como reguetonero en un perreo Así es En Shock en YouTube Cada día un estilo diferente Jorge Carvajal te invita a disfrutar el programa que lo lanzó a la fama En Shock La salida de conductores La llegada de otros Pero en especial hubo uno que simplemente robó los corazones del público Un alma pura y buena Guapo de nacimiento Carismático por naturaleza Y alguien que nunca nunca dejará el programa Su nombre Roque Roque Carvajal Que junto a su madre Gigi y a Felipe Cruz El Philip Han hecho de En Shock una sana costumbre Al hacer transmisiones en vivo todos los días a las 2 de la tarde En el canal Productora 69 Hoy en Shock y solo gracias a ti se ha convertido después de 3 años en una referencia en los espectáculos Gracias a ti y solo a ti pues nos has acompañado en viajes pijamadas cursos fiestas y en nuestros programas grabados y en vivo Gracias Pues nuestro canal ha sido visto más de 62 millones de veces Y esto es solo el comienzo Gracias Muchas gracias ¡Suscríbete!